Muy estimados amigos, Salve María, les saluda el Padre Mauricio Galarza de los Caballeros de la Virgen. Hay un ejemplo realmente impresionante que nos coloca el Padre Francisco Alves en su ya conocido tesoro de ejemplos. En Binobo, aldea poco distante de Turín, en Italia, una joven llamada María Stardero, tuvo la desgracia de perder totalmente la vista. Deseando recuperarla, hizo una visita a San Juan Bosco, que entonces construía, con las limosnas que daba el pueblo de Turín, la magnífica Iglesia de María Auxiliadora. La joven, después de haber rezado delante de la imagen de Nuestra Señora, habló con San Juan Bosco, que le preguntó, ¿Hace mucho tiempo que perdiste la vista? La joven dijo, Así es, hace mucho. Hace un año que ya no veo nada. Don Bosco le dijo, ¿Y has consultado a los médicos? Respondió ella, Ah, Padre, ya no saben qué más recetarme. Don Bosco le dijo, ¿Distingues los objetos grandes o pequeños? Ella dijo, No, como le dije, No veo ni siquiera un poquito. Don Bosco le dijo, ¿Pero no ves la luz de esta ventana? No, Señor, nada. Don Bosco le dijo, ¿Quieres recuperar la vista? Ella dijo, Señor Padre, Soy pobre y necesito ganarme la vida como sea. Y por esa razón necesito mucho más. Don Bosco le dijo, Ahora te servirás de la vista para provecho de tu alma, Y no para ofender a Dios. ¿Tú así lo crees? Ella le dijo, Lo prometo sinceramente. Yo me serviré de la vista Para no ofender a Dios y para darle gloria. Ahí Don Bosco le dijo, Confía pues en Nuestra Señora y en San José. Y ahí en tono solemne, Don Bosco acrecentó, Para la gloria de Dios Y de la Santísima Virgen Y de San José. Dime, ¿Qué es lo que tengo en la mano? Ahí la joven Abrió bien los ojos, Que antes no veían nada, Y le dijo, Ahora veo una medalla de Nuestra Señora. Don Bosco continuó, ¿Y esto qué es? La joven le dijo, Veo a un anciano Con una barba florida. Es San José. En ese momento, Estaba operado el milagro. Ustedes podrán imaginar la alegría De la joven Y de sus pobres padres. Hasta aquí este hermosísimo ejemplo. Don Bosco era un hombre extraordinario. Un hombre como de esos pocos santos Que ha habido en la historia. La iglesia no nos recomienda comparar La santidad de los santos. Pero lo que sí podríamos decir Es que Don Bosco ha sido un santo En extremo popular Y con muchos Y él obró este milagro Por la fe de esta muchacha. Don Bosco le animó Recuperar la vista. Recuperar la vista no ofenda a Dios. Y para ello le invocó a Nuestra Señora Y a San José Cuando nosotros estamos en dificultades Estamos con calamidades terribles Muchas veces hacemos promesas Y a veces nos olvidamos de cumplirlas Ya cuando recibimos el favor O el milagro. Hagamos como nos dice Don Bosco Cuando se solucionen esos problemas No nos olvidemos de Dios Es decir, no lo ofendamos. No dejemos a Dios Como relegado Siendo que Él nos obró Tal o cual milagro La Santísima Virgen Madre de Dios Intercedió para que consiga este milagro San José lo mismo No nos olvidemos de ellos No los despreciemos Cuando tengamos dificultades Y recibamos algún milagro Por favor Agradezcamos a Dios Y no lo ofendamos. El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca para siempre. Amén. Dios te salve, Reina y Madre Madre de misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve A ti clamamos Los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos Gimiendo y llorando En este valle de lágrimas Ea pues, Señora abogada nuestra Vuelve a nosotros Esos tus ojos Misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre O clemente O piadosa O dulce siempre Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar Las promesas y gracias De nuestro Señor Jesús Así sea Muy buenas noches con María Salve María Si le ha gustado este programa Deje su like Suscríbase al canal Active la campanita Para las notificaciones Comente Y no se olvide De compartirlo con sus amigos Salve María ¡Gracias!